...versiones de que estaría tomando la selección de jugador y dejaría a la Chivas, así como Fernando Hierro se fue al fútbol árabe. Esta es otra vez una magnífica oportunidad, magnífica oportunidad para que revivan a Marcelo Michel Leaño. ¡Cómo extrañamos hablar de Marcelo Michel Leaño! El hombre que sus jugadores le pedían que le enseñara cómo golpear el balón. Sí, 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 eso lo tiene reportado mi compadre, lo tiene bien verificado, que los jugadores le decían, a ver, profe, hágale usted cómo, a ver cómo vamos a centrar. Y pues Marcelito, con todo su esfuerzo, con todo su esfuerzo, los fresamísters, pues tratando de haber que enseñarle ahí a los jugadores. Y evidentemente, pues las Chivas no aprendieron nada, las Chivas no aprendieron nada. ¡Ponme a Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús Bernal está con nosotros! ¡Cómo Jesús! ¡Que las poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo más grande de México! ¿Van a ser dejadas por Gago? Saludos, Álvaro, para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Vamos por partes, ¿no? Es un interés que existe por parte de la selección de Ecuador. En Chivas no tienen conocimiento, no les ha llegado alguna propuesta para tratar de sacar al técnico, pero me decían que el contrato es muy claro. Gago tiene vínculo con Chivas hasta 2025. Si lo quiere romper Ecuador, hay que poner 2 millones de dólares sobre la mesa. Eso, evidentemente, siempre y cuando a Fernando Gago le interese tomar las riendas de esta selección. Bien, esa es la situación del día de hoy. Se habla del interés en Ecuador, pero acá en Guadalajara, Chivas, todavía no conoce, digamos, esa intención. Pero si lo quieren, hay que ponerla sobre la mesa. Bueno, pero ¿qué hemos investigado del entorno de Gago? ¿A Gago le interesa o no le interesa? Justamente, hoy por la mañana estaba contactando a la gente de Gago, mira, Mutis, silencio, no me han contestado absolutamente nada. Estuve escribiendo por ahí con gente de su interior y hasta ahora, silencio, totalmente silencio. Uy, 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 o sea, silencio. O sea, no fue un no, nos quedamos en Chivas. Silencio, no fue un contundente no, Jesús, es nada, nada, hijo. A ver, una duda, compadre. Esto huele, esto huele a la tri, a la tri huele esto. Oye, una duda, Jesús, creo que Al-Nazar pagó 3 millones de dólares por la rescisión de contrato de Fernando Gago. Entonces, ¿esta es otra forma de ingresar dinero a Chivas? Claro. Pues, váyanse todos, vénganse todos, vénganse todas las cosas de rescisión. Sí o no lo pagó así y que con ese dinero compraron a Omar Govea de Monterrey. Sí, 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 fue lo que pagó Al-Nazar por hierro, ¿no? Los 3 millones de dólares y la cláusula de Gago está atasada ahí en dos. Ahora, imagínense cómo sería el tema si ya se fue hierro antes de arrancar este torneo y los dejara Fernando Gago tirados cuando recién comenzó este. Sería una cuestión crítica, pero por ahora, al menos en Chivas, la confianza es que él respete ese contrato. Bueno, habrá que ver si le interesa y si es que Ecuador puede pagar esa cláusula. ¿Ya te acuerdas que también hubo oferta por Paunovic cuando estaba ahí, de la Almería? Así es. Que también estuvo a punto de irse y que eso creó fricciones ya con hierro. Sí, sí. Que a ver, me parece que también interpretaría yo que lo de Paunovic fue una jugarreta del apoyados. No, pero sí, sí lo reportó Moisés Llorens que sí, sí tenía la oferta. Fue real el acercamiento. Sí, era real, sí, era real. O bueno, a ver, a nosotros no nos consta que haya sido real, ellos dijeron que era real. No, Moisés lo reportó. Sí, claro, lo reportó. No vas a dudar. Yo sí dudo de Moisés. Y Moisés tiene muchas dudas. Dúdase, Moisés Llorens. Dúdase, Moisés. Dúdase, Moisés. No, hay que ducharse dudas de la calidad y capacidad. No, 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 de su calidad y capacidad. Entonces, de sus intereses malvados. Yo no quiero, Moisés, le mando un abrazo. Tremendo periodista. Habla bien de Guadalajara, que se interesen por su ex técnico, Paunovic. Claro. Por su ex director deportivo, Fernando Hierro, por su actual entrenador, Fernando Gago. ¿Cuántas selecciones han interesado por jardines y por baños? ¿Por jardines o no la selección mexicana? ¿Por jardines? Por jardines ninguna. Y por baños tampoco. Ok, no, perfecto. Gracias, Pietra, gracias. Me parece muy bien. Te contesté bien, ¿verdad? Sí, me parece muy bien. El caso es que el mundo, el mundo voltea a ver al Guadalajara. El mundo voltea a ver al Guadalajara. Oigan, no, voltea a ver. Pero ya Jimi dirigió a la selección de Brasil. Sí, la medalla de oro, la medalla de oro. O sea, ese cago que considera. Cuando Jimmy Lozano ganó la de bronce y que en el partido ellos empataron. Jesús, tiene razón. Mucho compartieron podio a los dos exactamente. Tiene razón, aquí los muchachos voltean a ver a los extranjeros de Chivas. A los extranjeros de Chivas. No, el mundo voltea a ver al Guadalajara. A los extranjeros de Chivas. ¿Me puedes decir si hay alguna oferta del Inter de Milán por el Stiva Sepúlveda? ¿Me puedes decir si hay una oferta del Manchester City por el Nene Beltrán? ¿Por Kevin Álvarez? ¿O por Reyes? ¿Me puedes decir si hay una oferta de Chelsea por Orozco Chiquete? ¿De quién? ¿Por el Nene Beltrán de México? ¿Por Chiquete? Ok, perfecto. Ahí está, ya te contestaron. Ya dos veces se han tapado la boca, hermano. Yo pregunté por esto. ¿Dónde ha habido alguna otra pregunta que tengas? Sí, sí. ¿Otra vez callándole la boca a ustedes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Interés? La boca no te callas, eso sí me queda claro. No, no, no. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿había interés del Manchester United? Manchester. Manchester, así se pronuncia en británico. No, señor. Manchester. ¿Ha usted estado alguna vez en Manchester? ¿Había estado alguna vez en Manchester? ¿Sí? No, no, no. Álvaro. Eso sí entendiste, ¿verdad? ¿Ha habido alguna vez? A ver. No, una vez, no. Yo pregunto. Hoy por la hormiga González. No, déjame hablar a Jesús. Hoy por la hormiga González, Jesús, déjame hablar. Hoy por la hormiga González. Hoy, si no, déjame hablar a nadie. ¿Hay alguna oferta del extranjero, del Real Madrid, por la hormiga González? No. Yo vuelvo a preguntar otra. Vamos a ir con la leyenda. Pero estamos preguntando y contestas tú. ¿Cuál es la pregunta? Déjame preguntar. ¿Cómo se arde? Las van a dejar sin técnico, que no ha conseguido nada. ¿Hay alguna oferta por la leyenda Javier Hernández que no sea de la Kings League? ¿De otra escudería de la Kings League? Yo te preguntaría si alguna vez el Manchester United da ofertado por un jugador de la América, Álvaro. Creo que no. No me respondas con otra pregunta. Respóndeme primero. Sigo callando. Respóndeme primero. Mira cómo lo sigo callando. El chicharito sí jugó en el Manchester United. El chicharito sí jugó en el Manchester United. El chicharito sí jugó en el otro labio dental la pronunciación de la T. Manchester United. Hermano. ¿Entiendes? ¡Chicharito! Hermano, tu saco tiene una bolsa aquí. Hay veces que cuando ya perdiste... No, 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 no. Ya, guárdala. Guárdala. Por eso es la bolsa de saco. Guárdala ya. Guárdala ya. Por eso luego te mando al hospital, hombre. Guárdala. 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 Jesús Bernal, hay una oferta de Javier el chicharito Hernández. No te equivoques. Hay una oferta. Te equivoques. Hay una oferta de Javier el chicharito Hernández por él ahorita o no. La próxima vez que te metas con mi salud. La última vez que te metas con mi salud vamos a tener un gran maturillo. Nunca me he metido con tu salud. Ya te lo dije. Ya está. Ya está. Ahí está. Perdón si te lastimé. No, no, no. Jesús Bernal, hay una oferta por Javier Hernández. No. Ah, gracias. Acabo de llegar a Chivas. No más preguntas, su señoría. Ese es el Guadalajara. Oye, Jesús. El equipo de perdedores para perdedores y por perdedores. Oye, Jesús. ¿Por qué? En caso de que esto se formalizara y que Gago le interesara y que avanzara las negociaciones, ¿Guadalajara tiene un plan B por Gago o no tiene ningún plan B hasta ahorita? No. No, Héctor. No hay plan B. Porque Fernando Gago tiene su contrato y tiene opción a un año más. Tiene un año más, claro. O sea, la intención justo era eso de Fernando Gago que siguiera. Habrá que ver cómo camina, pero seguramente en esos instantes ya tendrían que comenzar a pensar en esa situación porque el interés de Ecuador es real. Ya se está preparando Marcelo Michel Leaño para tomar las riendas del gran Guadalajara. No va a ser él, compadre. No va a ser él, no va a ser. No. Pero. ¿Cómo? Acuérdate que también. No, no, Marcelo. Marcelo salió mal de Chivas. Oye, Jesús, nomás recordarnos, Hierro dijo dos veces que aunque ya le habían llegado las ofertas, no las había aceptado, pero a la tercera llegó otro cañonazo y se fue. Correcto. Entonces, y también me dicen que no solo fue eso, sino que Hierro se fue un poco por un problema de inseguridad que tuvo su esposa, un poco también porque no había dinero para refuerzos, no había un proyecto deportivo para ser exitoso y también el asunto que la oferta fue incrementándose de Dal Nassar. O sea, que todo se juntó para que se fuera. En este caso de Gago, ¿cabe también esta posibilidad de que la primera diga no, la segunda no y la tercera diga sí? Mira, habría que ver, Héctor, porque veía en la prensa de Ecuador que a ellos les interesa para allá el técnico porque en septiembre hay partido de eliminatoria. Claro. Entonces, ese pudiera ser un factor, ¿no? Pero ahora, de entrada hay interés, depende que Gago lo acepte y que Ecuador pudiera poner el dinero a Chivas. Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Profesor Ricardo Ferreri, tuca. Mánteme esto. ¿Y pasa algo si Gago no está? No. No, no pasa nada. ¿Ha conseguido algo el Guadalajara, el equipo de perdedores, para perdedores y por perdedores, si no está Gago? Los últimos dos entrenadores, como dice Pietra, he estado ahí por lo menos en la liguilla entre los cuatro, ¿no? Entonces, esto tiene un cierto valor, pero no han logrado nada, la verdad. O sea, ¿qué tiene un valor? Yo creo que está entre los cuatro primeros. Está entre los primeros cuatro, Chivas. ¿Esto tiene un valor? Sí, tiene un valor. ¿Tiene un valor? ¿Tiene un valor? Tiene un valor. ¿Cuándo van a ganar el título? ¿Cuándo van a ganar el título? No, bueno, pues es que vamos a hablar de eso. El título lo gana uno, y sobre todo los últimos dos torneos, si te ayuda un arbitraje, pues eres bicampeón, ¿no? Así suele suceder. Lo ayudó en arbitraje, se dieron penalazo, la falta sobre Israel Reyes de Rotondi. Ah, Israel Reyes, ¿ya compitió? No, ¿verdad? ¿Por qué que ya compitió? ¿En Clavados? No ha compitido todavía. Le deseo suerte cuando venga la prueba individual de Clavados, le deseo mucha suerte a Israel Reyes. ¿Sabes que ayer que lo dijiste me la creí? Y dije yo, ah, caray, hay un clavadista que se llama Israel Reyes. Sí, sí. Sí, por eso no te había entendido la broma. Pero sí hay. Ah, sí hay uno que se llama Israel Reyes. Sí hay un clavadista que se llama Reyes. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Pero no es el de la América? No, sí, cómo no. Estuvo en la final, pero también, o sea, se dedica al fútbol y a los clavados, a las dos. A ver, Adalberto, y si se quedan sin Gago, ¿qué van a hacer? No hay problema, no se acaba el mundo. No, el mundo no se acaba. No, no se acaba el mundo. Pero para guardar acá, en términos jurídicos. Ese es el negocio del fútbol. Hay técnicos que van y vienen, cuando no funciona los echan, cuando empiezan a funcionar llaman la atención de otros equipos y los contratan. No es el fin del mundo, no es para que hagas un escándalo. Además, primero, deja que avance, deja que progrese esta situación. Estamos hablando del equipo, no del mundo, no de la vida, no de Dios. Si se va al Gago del Guadalajara, ¿qué pasa? ¿Qué desayunaste hoy? Nada, no he desayunado, nada. Ese a lo mejor es el problema. ¿Quieres que te pida algo? ¿Neta, te pido algo? No, 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 no es tu celular. Ahorita no es tu celular. Me pido unas hamburguesas, si quieres. O dos. Unas varias, ¿sabes qué? Unas varias. Unas hamburchivas. ¿Ah, sí? ¿No hay hamburchivas? No, no hay, no hay. No hay derecho a imprecer hamburguesas. ¿Un pollo a la leña, no quieres? ¿Un pollo a la leña? El pollo. ¿Te acuerdas cuando te traje unos pollitos a la leña? No, no te acuerdas. No, me traje un clásico. Hay directivas. Es que aún cuando entrenadores están dando resultado, acaba de pasar. Ya están buscando un plan B. Claro. Entonces, Chivas debería, con esto, de inmediato, está buscando ya un entrenador. Plan B, claro. Claro. O uno, dos o tres y empezar. Oye, tú que ahorita que ya salió toda la información, si Ziboldi ya había mandado de regreso el contrato, para que lo firmaran dos años ya, y en lugar de firmárselo estaban ya en Chicago platicando con Paunovic. Ya querían traer al técnico y teniendo un técnico apalabrado. Tuca, si a ti, que eras el histórico de Tigres, ¿cómo terminaron tratándote? Ah. La directiva no tiene palabra. Hoy, por ejemplo, Tigres, el gran fracaso de que México no tuviera equipo de fútbol en los Juegos Olímpicos. ¿Gerardo Torrado? Hoy está en Tigres. Fíjense cómo se premian entre ellos. La mediocridad, la ignorancia, la falta de capacidad. En fin, en fin. A ver si el Tata Martín ahora va a defenderlo. Era su valet, entre otras cosas. Déjenme ir a la pausa. A la pausa. Mientras... Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com